Ley versus provincias, ahora Miguel va a ampliar esta situación. Para mi ley el único camino es el ajuste, esto lo dijo recién, no es una amenaza, es terminar con la inflación. El presidente de la nación habló con respecto a esto, no es una amenaza. Sin embargo, se pararon algunos gobernadores, sobre todo algunos gobernadores de esa oposición amigable, y dijeron, acá hay que cambiar algo, no puede salir así. Y mi ley dijo, o todo o nada, Miguel. Y eso es lo que llevó a que saquen el capítulo fiscal, por la disidencia de distintos gobernadores que estaban en contra de todo el planteo que estaba haciendo Javier Milley. En definitiva, el plan del gobierno es llegar al déficit cero a fin de año. Para eso lo que tiene que hacer es tener más ingresos. ¿Y cómo quiere tener más ingresos? Generando un ahorro, que es un recorte con menos gastos, y aumentando los impuestos. Por eso, por ahora, no va a estar el capítulo fiscal, y lo que dicen es que esto lo sacan para tener un apoyo, pero para eso, para lograr los objetivos, Carlos, van a ser igual un ajuste muy fuerte de las provincias. Bien, Tamara, ¿cómo va a ser el aumento para los jubilados? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los jubilados este mes cobran lo mismo que cobraron en diciembre y en enero. Es decir, solo reciben el refuerzo de 55.000 pesos. En diciembre se aplica la fórmula de ley de movilidad jubilatoria, conocida por todos y todas, que establece el 50% de recaudación de ANSES y 50% de los salarios RIPTE o INDEC, lo que dé más. Eso se calcula en un 30 o un 35% con los números que estamos manejando por estos días. Y después, hasta junio, los jubilados y las jubiladas y los pensionados no tendrían nuevo aumento. Atentos que en marzo no se sabe si se va a volver a reiterar el bono o refuerzo, como lo llama el gobierno, por lo que cobrarían incluso menos que en diciembre. Bien, Denise, empiezan a llegar preguntas, dale. Sí, les consulto porque los hijos de la SUAF, de las pensiones no contributivas, por invalidez, no cobran la alimentar. ¿Por qué pasa eso? Yo cobré por mes 75.000 pesos de la PNC y 20.000 de la SUAF. Nazarena nos dice esto y que la pregunta es si los hijos de la SUAF no comen, que no les pertenece la alimentar. Bueno, esa es una consulta muy válida, es un reclamo muy válido que ya lo veníamos planteando en la administración Raberta. Nos contaban que, bueno, que la diferencia es que estos hijos o hijas tienen un trabajo registrado, ¿no? Un padre, una madre que tiene un trabajo formal. El tema es que se olvida muchas veces que son madres que son jefas de hogar que le embargan a los padres a través del formulario de los madres, es decir, que ni siquiera reciben alimentos. Siete de cada diez mujeres no reciben alimentos en nuestro país. Bien, la situación se da en el Congreso de la Nación. En la puerta está Agustina Binotti. ¿Qué pasa con respecto a esto, Agus? Bueno, todo acá se está dirimiendo para mañana, a las 10 de la mañana, que haya una reunión, como les decía, con Martín Menem y los jefes de bloque, que van a ordenar lo que va a ser el tratamiento de la ley el miércoles, el miércoles de las 10 de la mañana y durante 30 horas, perdón, se va a debatir en este lugar esta ley ómnibus o ley de bases, como la llama el gobierno, para modificar alguna de las cuestiones trascendentales para el gobierno de mi ley, para continuar la gobernabilidad. Lo que intentan hacer el bloque de... Perdón, el bloque de la libertad avanza, es conquistar o dialogar con otros bloques, así pueden sumarse aliados, por decirlo de alguna manera, y poder lograr que esta ley salga sin tantos regresos y que no sea vetada, ¿no? Sobre todo por el Frente de Unión por la Patria y por el Frente de Izquierda, que ya dijo que no iba a apoyarla. Bien, están reunidos, Miguel, ahora en este momento, está Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, estaba hablando con respecto a algunas situaciones vinculadas al proyecto de ley con oposición amigable, para decirlo de alguna manera, y además, mañana los últimos detalles, el miércoles se vota, la pretensión es esa, pero en la puerta, mientras adentro va a estar la votación, en la puerta va a haber otra situación. ¿Cuál es esa situación? Van a empezar a manifestarse todos los que están en contra de la ley ómnibus, tiene que ver con distintas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, gran parte de esas organizaciones ya estuvieron participando del último paro que ocurrió organizado por la CGT. Mañana, Martín Menem, sobre todo, lo que se va a encargar es de coordinar con los jefes de bloques todos los detalles que tienen que ver con la sesión maratónica del miércoles, que va a arrancar a las 10 de la mañana y que puede durar más de 10 horas. Bien, hola, Capital Humano, mensajes que están llegando. También se olvida que hay pensiones y jubilaciones por discapacidad que cobran SOAP y a esos chicos los excluyen. De este grupo solo le dan tarjeta alimentar a madres de 7 hijos. Es mucha. Es esto, Tamara, también. Sí, es mucha la diferencia que hay entre los hijos o las hijas de las trabajadoras informales. Hoy van a estar, por ejemplo, cobrando casi 191.000 pesos. Tenemos que contar que la tarjeta alimentar para 3 o más hijos se fue a 91.000 pesos, ¿sí? De 45.500 pasó a esa suma. Y que, por el otro lado, tenés la SOAP, la Asignación Familiar, con solamente 20.000 pesos y no más. Hay mucha diferencia. Bien, Denise, más preguntas, dale. ¿Se sabe que, si es verdad, perdón, que el potencial no lo van a pagar más, Tammy? Bueno, me están llegando, les cuento, muchísimos mensajes a las redes sociales de que se suspende potenciar trabajo en febrero. La realidad es que no es así. Sí, que lo que se dio a conocer en el día de hoy a través de una publicación en el boletín oficial fueron las 27.000 bajas ya informadas. Eran aquellas personas que tenían incompatibilidades con el programa Potenciar Trabajo. El programa Potenciar, por ahora, no tiene una solución alternativa de empleo. Este gobierno no ha dicho todavía cómo va a seguir el Potenciar Trabajo, en el que se acuerdan que querían formar esas personas y convertirlas a insertarlas en el mercado formal. Bueno, todavía no hay nada de eso, así que, por lo tanto, no se cae el Potenciar. Bien, cobré de misculiación 111.905 pesos sin el bono de 55.000. ¿Está bien? Gracias. No, está mal, salvo que tengas moratoria, ¿no? Entonces, que ese haber inicial sea superior a estos 160 informados, entonces, ahí sí no vas a cobrar el bono. Bien. Agus, ¿hasta qué hora van a seguir trabajando en la comisión? ¿Hasta qué hora va a estar Martín Menem negociando con la oponización amigable para tratar de sacar esta ley? Bueno, se cree que unos minutos más, incluso que iba a salir por esta puerta, pero la verdad no han dicho nada. Como sabemos que Pichetto ya se fue, se estaba yendo recién también el presidente del bloque del PRO, y algunos de los bloques ya se movieron. Me parece que están ultimando detalles, que se va a quedar acá esta tarde. Entonces, mañana tienen que poner en orden este artículo, ¿no? Esta ley que tiene casi 364 artículos, es una barbaridad. Tienen que ver cómo lo van a plantear, cómo lo van a ordenar el miércoles, cómo van a hacer el orden, ¿no? En el que se debata adentro del recinto y de esta manera poder sacarlo adelante. Entonces, tienen dos frentes, ¿no? Una, terminar de convencer, como vos decías, a los bloques dialoguistas, el PRO, la UCR y demás, y el otro es ordenar lo que va a ser el debate. Entonces, sí, van a tener para largo. Y recordar, el debate empieza el miércoles a la 10 de la mañana y prevén, ¿no?, que va a durar unas 30 horas. O sea, va a ser para largo. Acá en la puerta, mientras eso suceda, movilizaciones de izquierda van a estar reclamando. Así que va a ser una jornada bastante larga y árgida. Bien, bien. Estamos... Hola, doctora. Quería preguntarle si habría alguna información sobre ayuda al sector vulnerable para personas que no tienen trabajo registrados, que viven solo de changas, doctora. No, la verdad que no es una solución que por estas horas se esté manejando. Recordamos que el Potenciar Trabajo está pasando desde diciembre un congelamiento en el salario social complementario, que es lo que cobran por mes, 78 mil pesos desde diciembre y vienen cobrando. En febrero van a cobrar la misma suma. No tuvieron aguinaldo, no tuvieron bonos. Y, obviamente, olvídense de lo que ustedes llaman IFE. Bien. Miguel, acaba de decir Agustina que está en la puerta del Congreso. El miércoles a la mañana, a las 10 de la mañana, empieza el debate para ver si se vota o no se vota la ley o cómo se vota o no se vota la ley. Y que se prevé 30 horas de debate. O sea, termina el jueves al mediodía. Ese día, miércoles, manifestantes en Congreso. Jueves, manifestantes en las puertas del supermercado. Miguel. Van a seguir, claro, las manifestaciones que van a arrancar. Algunas mañana, en parte porque mañana se empiezan a organizar los plenarios de estas comisiones y después arranca, como vos decís, por 30 horas a las 10 de la mañana, todo el debate sobre la ley Omnibus. En ese transcurso lo que va a ocurrir y que pasa muchas veces es que mientras los manifestantes que están ahí van viendo los argumentos de los diputados, van a generar distintos tipos de protestas. La idea de los organizadores de estas protestas es mantenerse todo el tiempo en la plaza Congreso hasta que finalmente se vote. Hola, Tamara. Soy pensionada de la mínima y tengo una nena de soltera. ¿Cómo es el salario? Y no me quieren dar la tarjeta alimentar. ¿Se va a entregar esta tarjeta, Tamara? No. A ver, es un pedido que quedó incluso el ministro Daniel Arroyo, la ampliación a los pensionados, la ampliación también al rango etario que hoy llega hasta los 14 años de edad, inclusive. Incluso en algún momento se habló de esta tarjeta alimentar para jubilados y jubiladas. Todo eso ha quedado en el olvido. Recordemos que no hay más ayuda social. De hecho, se está quitando ayuda social, aunque al gobierno no le gusta que lo digamos. Hay programas sociales que todavía no hay respuestas para los beneficiarios, para las beneficiarias. Tenemos que hablar del segundo desembolso de mi pieza, del fomentar empleo. Tenemos que hablar del programa hogar, de los programas que están pisados porque no se reúne el Consejo del Salario. Todo eso está pasando en esta Argentina. Bien, Denis, más preguntas, dale. El bono para pensiones no contributivas, ¿será de 155.000, Tami? Es de 55.000, se lo podemos afirmar. No estamos haciendo especulaciones. Ya se publicó la norma en el boletín oficial, va a ser 55.000 pesos para lo que son las jubilaciones mínimas, las pensiones no contributivas, y también los beneficiarios y beneficiarias de la PUAM. Bien, estamos en Congreso. Ahí está Agustina esperando para que finalice esta reunión entre Martín Benem y la oposición amigable. Le da a gusto tuyo. Bueno, exactamente lo que decís, Carlos, porque si hablamos de bancas, la libertad de banca tiene 38, y para hacer quórum necesita más de la mitad, por supuesto, 129. Entonces está en esto de trabajar la conversación con los bloques aliados, o bloques que pueden convencer, o bloques que pueden trabajar con ellos, y ordenar lo que va a ser el debate, que como te decía, se prevé que van a ser más de 30 horas, va a comenzar el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces tienen esta tarea que me parece que va a ser ardua y que va a tener en vilo hasta altas horas de la noche, de convencer, o de ir articulado con otros bloques y pensar lo mismo, porque es una ley con muchísimos artículos. Tenía 600, los bajaron a 300, pero siguen generando debates. Entonces quieren unificar criterios e ir sin tanto resquebrajor a presentarse en la Cámara Baja y de esta manera sacarlo frente a la oposición que ya dijo que no iba a acompañar, que no va a votarla. Bien, hola Tamara, soy Selva de Salta Capital, yo cobro pensión de 7 hijos y alimentar. La última vez me pagaron solo 45.000, ¿va a haber aumento de alimentaria o no? Porque primero dijeron de 45 a 60 y ahora dicen que vuelvan a aumentar hasta 90, o sea, con dos aumentos. Muchas gracias, ¿qué va a pasar? Sí, 45.500 será lo que venían cobrando, ahora se va a 91.000 pesos, es el monto informado para 3 o más hijos, así que sí, vas a cobrar ese aumento ahora en el mes de febrero, si te pagan el mismo importe el mes anterior, hay que reclamar, el reclamo se hace en ANSES. Bien, Denis, más preguntas. A ver, yo metí los papeles de mi hijo en ANSES en agosto y la pregunta es cuánto lo cobraría, que era es por discapacidad. En agosto y estamos en casi febrero también. No, no, ahí hay que reclamar. Entiendo que los papeles que habla es para cobrar la asignación universal por hijo por discapacidad, casi 140.000 pesos, es mucho la diferencia que hay contra una UH de zona general, que estamos hablando de 44.000, les queda 33.000 en mano. Así que ahí reclamá, todos los días vas a la ANSES y te parás ahí y decís que te mandé yo, porque esto tiene carácter alimentario. Imagínense que a una persona en situación de discapacidad le cuesta todo el doble. Bien, ahora estamos en Congreso, ahí está Agustina. Agus, estás en la puerta del Congreso, hablaba de una reunión, hay ansiedad, qué va a pasar con respecto a lo que se va a mover mañana en ese lugar, Agus. Y bueno, están muy pendientes de esto, está la libertad, avanza, mirando, incluso acerca de acá en el Centro de Inversiones, Federal de Inversiones, hay una reunión de gobernadores. Creo que el gobierno está mirando estos dos focos, viendo qué pasa acá adentro, ¿no? Por un lado Martín, Meden convenciendo y reuniéndose con los jefes de otros bloques para sumarlos a su fuerza, y por el otro lo que piensan los gobernadores, ¿no? Para ver si aprueban, hay muchas medidas que los involucra, como, bueno, el reparto del dinero y demás, que van a terminar en una puja. Todo esto se va a terminar sabiendo qué se piensa o qué pasa el miércoles. Si se junta el quórum, si se vota positivo, si se vota negativo, bueno, es momento de reuniones y más reuniones. En esta puerta de entrada del Congreso, sale y entra gente a cada instante, están muy pendientes de lo que está pasando. Bien, 1859, estamos en la puerta del Congreso, ahí está Agustina Binotti, y sí, Tamara tiene toda la información con respecto a lo que va a suceder con el tema de los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, y todo lo que se viene. También, Miguel, con toda la información. Ya está preparado el equipo de Siempre Noticias, Esteban Godoy, sí, está, Monse Brizuela, está todo el equipo preparado. Nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana, sí, a partir de las 16. En último momento, lo que es último momento, mañana a partir de las 16. El equipo ya está preparado. Agustina está en el Congreso, esto es lo que estamos viendo, está ahí parada Agustina. Fíjate, junto al policía está Agustina, está todo el equipo preparado. Ya entran los dos, entran, sí, tanto Esteban Godoy como Monse Brizuela. Es lo que estamos viendo, es lo que está sucediendo en ese lugar. Estamos, sí, ahí, ahí volvemos, Agustina, dame un segundo nada más, dame un segundo, ya estamos en el lugar, ahí lo que me están diciendo es que en un minuto estamos con vos. Ya está Esteban Godoy y Monse Brizuela, ya están ahí. Chicos, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, bien, sí, empezando la semana. No estoy bien en realidad. ¿Por qué le pasó? No, porque estamos hablando fuera de aire de todas estas cuestiones. Inflación, precios, ¿viste? Te llegan la, me llegó la factura de internet, 20 lucas más, y llamás, y viste, decís, che, no, tenés para, sí, tengo para bajarte, o sea, 20 lucas más. Me llegaron 20 lucas más de internet. Perdón, ¿y te llegaba la prepaga ya? No, no, pero ya sé que viene el 28%. Exactamente, todo en febrero viene una catarata de aumentos que vamos a estar tratando, pero claro, todo pasa por el Congreso, por la famosa ley Omnibus, y todas las tratativas que sigue teniendo. Omnibus ya es un minivan. ¿Esa chico? Un poquitito. La mitad. Venía con fuelle y ya es una comuna. La mitad. Bueno. La mitad ya prácticamente está afuera. Ahora está Agustín Abinotti, ¿no? Sí, Agus está en vivo. A ver, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo les va, Chacal? ¿Todo bien? Estamos acá en la puerta del Congreso. Lo que les contaba era, acá adentro Martín Menem está trabajando a dos manos. ¿Qué quiere? Bueno, convencer a los bloques opositores para que se sumen a su ley, sumar más cantidad de diputados, más cantidad de aliados que voten a favor. Además de eso, necesita sumar Guorum. Ellos tienen solo, la libertad avanza, 38 diputados. Necesitan 129 para que se comience a debatir. No es una cuestión menor. ¿Y cuánto tienen? Además, no solo eso, mañana a las 10 de la mañana, ¿cuánto tienen? Tienen 38. No, está bien, Y mañana acá hay una... 38, Chacal. Sí, está bien, pero con aliados yo leí que llegan... Necesitan una gran cantidad. Sí, llegan a 116 más o menos con aliados. Necesitarían 13 más, ahora lo vamos a hablar con... Bueno, necesitan ahora 29. Claro, mañana, Agus, hay una reunión de labor parlamentaria, donde justamente Martín Menem va a tener que... tratar de ver cómo se va a desarrollar todo el día miércoles. ¿Es así? Sí, es así. Por eso les decía, la labor de Martín acá adentro hoy es ardua. No solo tienen que buscar aliados, sino tienen que mañana ordenar cómo va a ser el debate. Un debate va a estar reunido en la labor parlamentaria con los jefes de bloque. Exacto. La reunión, el trato, el tratado de la ley se pasó para el miércoles. Sí. Va a empezar a las 10 de la mañana y prevén que va a durar unas 30 horas. Hasta las 5 de la mañana y prevén que va a estar adentro. Claro. Sin, 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 o el mediodía. Porque se puede extender, como digamos que hay muchos diputados que terminan alargando sus exposiciones. Exacto. Bueno, quieren entrar bien ordenados a esto y además quieren entrar con unas posturas, como que todos los bloques digan y piensen lo mismo. Entonces, de esta manera no se alargaría tanto. Ahora, Miguel Ponce de León, esta posibilidad de que sea una sesión maratónica, te diría que es casi una certeza. Ahora, ¿qué es lo que está realizando justamente Martín Menem mañana en esta primera aproximación con los jefes de bloque? Lo que va a hacer Martín Menem es sobre todo empezar a organizar qué es lo que va a ocurrir por las exposiciones que van a empezar el miércoles desde las 10 de la mañana, en esta sesión que va a durar al menos unas 30 horas en promedio. Sí, 30 horas. Vamos a tener los argumentos de todos. Lo más importante, que después nos vamos a ir enterando, es finalmente cuál es el dictamen, qué es lo que se va a votar. Dentro de lo que se va a votar, qué va a estar además de que se elimine, por ejemplo, el capítulo fiscal. Están las facultades delegadas para mi ley. ¿Qué va a estar dentro de esas facultades delegadas? ¿Puede llegar a él disponer del Fondo de Garantía de Sustentabilidad finalmente? Parece que no. Es uno de los puntos. Y después el otro en el que algunos piensan, vos, Esteban, decías, ¿cuántos hay de aliados? Algunos dicen que tiene unos 90, 92 y ahí le alcanzaría para tener 129, 130 diputados y podría salir a favor. Y en algunos casos otros sienten que hay menos y necesitan juntar esos votos necesarios para que salga positiva la ley. Yo leí que tendría 116, que hay 37 en danza que están indecisos, donde está Pichetto con sus 8 votos, que los quiere hacer valer a precio de oro. Y también está parte del radicalismo, así que ahí necesitaría 13 nomás. Y está difícil la negociación, de todas maneras, Miguel. Ahora, el punto es, yo quiero hablarle a la gente, porque la gente mira, dice el Congreso, la rosca. ¿Qué va a pasar si no consiguen los votos? Si no consiguen los votos, lo que dice el presidente Javier Milei, es que el ajuste va a ser mayor. De hecho, lo que están planteando es que aún, si consiguen los votos necesarios para que salga de manera positiva la ley ómnibus, el ajuste para las provincias va a ser más grande que el que estaba previsto, porque necesitaban un capítulo importante de lo que tiene que ver con ingresos, con impuestos. De todas maneras, es todo lo que pase va a tener que ver con el ajuste que tiene el planeo del gobierno para... ¿Pero sabés por qué te lo pregunto? Porque, digo, la gente lo que está diciendo, y digámoslo así, es que si le dan los superpoderes, toda esta mitad de la ley ómnibus que se transformó en un fitito, después te lo va a hacer por decreto. Entonces, pareciera joda esto. Ahí está. Y el tema, no solamente, y quiero volver un segundo con Agus, porque recién lo escuchaba, que están saliendo, obviamente, algunos diputados y están dando su punto de vista. La cuestión que tiene que ver con, esto va a pasar igual, el ajuste igualmente en las provincias se va a llevar, pero de otra manera, e incluso de esa manera va a ser un poco más brutal, si lo ponemos en ciertos términos. Agus, ¿quién más habló? Lo escuché ritondo hace un rato. Bueno, hace un rato habló también el jefe del bloque de Unión por la Patria, que aclaró que, bueno, que no están a favor. Le pareció hasta corto, claro, Oscar Martínez, Germán Martínez, perdón. Le pareció corto la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que van a dejar que cada diputado exponga. Dijo que era una ley muy amplia, que necesitaba más exposición. Además, bueno, de plantear que no estaba a favor. Y otra cosa que dijo es que se está dando el mismo texto que se dio al principio. Entonces, se está poniendo en duda sobre qué texto van a debatir el miércoles acá a la mañana. Son cuestiones que no termina de entender la oposición, que quieren que se resuelvan en este lugar. Y además, un dato, chicos, cuando estuvo acá reunido Martín Menem con los jefes de bloque, no lo invitaron. El Frente para la Victoria no estuvo invitado a este debate, a esta reunión que tuvieron. Por supuesto, porque no lo pueden convencer. Pero bueno, estuvieron todos los jefes de bloque, menos la Unión por la Patria y la izquierda, ¿no? Todos los bloques de izquierda. Bien, Augusto, está Lucas Villa con nosotros, que es analista político. Lucas, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué primera aproximación podés hacer de este ida y vuelta que sigue manteniendo este proyecto y que finalmente pareciera se va a votar el día miércoles? Mira, como primera medida, este gobierno sigue siendo un gobierno débil de origen. El argumento de Milley, el principal, es que él tiene el apoyo del 56% de los argentinos, pero la realidad es que el Congreso también representa una proporción de votos que fue el que tuvo en la primera vuelta.